Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Especial y triste secreto de María Casado Así es como empiezan todos los titulares de prensa hablando de María Siempre hablan de esa relación que tuvo con Toño y Moreno Y de como rompieron y como se avergonzaban de ella Y que por eso lo llevaban en secreto y patatín patatán Nunca, nunca, nunca hablan de la profesionalidad de esta gran mujer Nunca hablan de una chica que empezó haciendo unos castings de Operación Triunfo Que acabó en los telediarios de Televisión Española liderándolos además Y que ahora mismo está con el magazine más importante de la pública, de la Televisión Pública Española No, solamente hablan de cosas tristes de esta mujer O por ejemplo de un día que los desayunos empezaron con María Casado llorando Y la gente decía, y la prensa, sobre todo la prensa fue la que se inventó De que había llorado porque la estaban riendo por el pinganillo Cuando ahora se había descubierto que habían discutido ella y Currie y Valenzuela Minutos antes y que estaban un poco emocionadas por ese tema No sé, yo creo que hay tantas injusticias con María, sinceramente Que cuando pasó lo que pasó en Barcelona Fue la mejor profesional contándolo todo Y además las audiencias la apoyaron después Y sinceramente ahí está con un 10% de las mañanas Que no es ni mucho ni poco, es suficiente Y haciéndose un hueco Y yo reivindico la figura de esta gran mujer Sinceramente, además que es un perfil más limpio que el de Ana Rosa o el de Susana Griso Porque no buscan ahí la batalla de las audiencias Buscan la profesionalidad Y sobre todo porque esta mujer tiene alma Transmite algo a la televisión, a la pantalla Y este es un vídeo homenaje a esta gran mujer Que sinceramente es la gran desconocida Y que me encanta hablar de ella ¿Qué os voy a decir? Quiero que comentéis, opinéis, darle like al vídeo Y muchísimas gracias como siempre por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete con campana para más noticias Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios Y en Escalena, Fonjo Blog, para más información de la forma más amena ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!